¿Qué es lo que pasa cuando los entrenadores que nombran no tienen el perfil o la famosa espalda para aguantar los malos resultados? Dura un poco. La verdad, la espalda de Lorenzo es débil para soportar malos resultados. Está clarísimo. ¿Me entiendes? O sea, en eso tiene razón Iván René. O sea, es un entrenador que en dos, tres resultados es fácil que lo saquen. ¿Para quién? Porque no tiene espalda. No tiene, no tiene, es eso lógico. Y no es un técnico caro para indemnizarlo. No tiene espalda, por ejemplo. No tiene una historia también que lo mantenga. No tiene un palmarés. Dirigió solamente un equipo, pero hay un detalle, yo no concuerdo con Bomba en algo. Cuando hice segundas partes no son buenas. Yo vi toda la conferencia de prensa y claramente Lorenzo se despega de Pekerman. Pero se despega de acá a la China de Pekerman. No es la continuidad de Pekerman. Pero lo que hacía Pekerman se plasmaba muy bien. No, no, Mariano. Mariano. Dejame un segundo. Es 4-3. Le preguntaba por Pekerman, vamos a un segundo. Le dije no, son otros tiempos, hay nuevas metodologías de trabajo. Como diciéndole, yo me despego de José Néstor. Yo estoy agradecido, pero claro que se va a despegar. Es más allá de su proceso y su trabajo con su plan de trabajo, con su plan de juego. Qué distinto, no es Pekerman 2. Ustedes me van a decir y yo les digo que llega el técnico de mi plan de Arequipa. Usted es por Pekerman. Pero no va a replicar el trabajo de Pekerman. No lo va a replicar. No va a ser Pekerman 2. No, no, no. En la relación con los mores sí. ¿Cómo se sabe eso? Pero realmente cuando Pekerman estaba, quien estaba detrás era él. De acuerdo, pero no va a ser la continuidad de Pekerman, no lo va a ser. Iván René, trinos pausa. Yo no estoy hablando que él va a replicar lo de Pekerman, pero cuando hicimos la encuesta, Pekerman o colombiano y Lorenzo fue bastante parejo. Y la mayoría de las personas en Colombia votó por lo que hizo Pekerman, no por lo que hizo él. De acuerdo, claro. A eso me refiero yo, que la gente en Colombia lo está referenciando, es con Pekerman. No lo está referenciando con Néstor Lorenzo, el entrenador que hoy... Exactamente, entonces yo no estoy diciendo que él va a replicar lo de Pekerman. Él tiene que tener su propia idea para conseguir el éxito. Y lo dejó clarísimo hoy en conferencia de prensa, pero clarísimo lo dejó. Vean el full y se van a dar cuenta. Vean la conferencia de prensa, amigos, vean la y se van a dar cuenta.